Para Germán y Gustavo, que no te olvidaremos En mi corazón solo tú vives, de mi mente no te voy a borrar Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu presencia aún la siento al caminar Todo ese mundo que recorrimos No se compra con todo el oro que hay Los momentos más felices que vivimos Como hermanos no nos lo van a quitar Vamos haciendo brecha por la vida En ese tren que nos tocó viajar Cuanto me ha dolido tu partida Te has bajado en la estación que quedó atrás Vamos haciendo brecha por la vida En ese tren que nos tocó viajar Solamente me queda una esperanza Nos veremos en la patria celestial Y nuevamente estamos tocando para toda la gente Y vienen los fiesteros Todas las noches del infinito El brillo de tus ojos creo mirar El prosurro de tu voz la lleva el viento La tristeza aumenta mucho en mi pesar Añoro los abrazos del hermano El beso de mi madre es la vida La herencia de nuestro padre La herencia de nuestro padre está en mis manos Eso hace que yo te pueda cantar Vamos haciendo brecha por la vida En ese tren que nos tocó viajar Solamente me queda una esperanza Vamos haciendo brecha por la vida En ese tren que nos tocó viajar Solamente me queda una esperanza Nos veremos en la patria celestial La herencia de nuestro padre presente La herencia de nuestro padre está en mis manos La herencia de nuestro padre está en mis manos Y nuevamente me queda una esperanza Gracias por ver el video.